Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy Amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. El día de hoy chicos les vamos a hablar un poquito de lo que es el evento de Flow o Vantasmal. Disculpen que me haya tardado un poco, la verdad es que he tenido muchos compromisos en mi otro trabajo y pues no he podido sacarles videos en tiempo y forma como quisiera hacerlo siempre, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, lo importante es que les traigamos el evento y les expliquemos otra parte. Igual me estaba ya esperando porque vi que muchos youtubers subieron, obviamente, hablando sobre el evento. Pero hablaban prácticamente de cosas que no habían visto, no ponían ejemplos de nada y ese tipo de cosas a mí no me gusta. Por lo cual, pues me he esperado a que haya salido la información completa. Ya sabía cómo hubo el evento, ya sé que más o menos hubo el evento, así que no hay tanto problema por esa parte. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del evento. El evento chicos básicamente van a ser desafíos, los cuales van a iniciar el día 10, perdón, el día 20, el día viernes para México a las 10 de la mañana. Ya, y terminarán el día 30 a las 4 de la mañana. Los requisitos, pues obviamente ser nivel 30, haber completado la misión desde el Arconte, plan de huida de Rituó, la carta de Hechizato. Esa Hechizato es una de las últimas promisiones. Obviamente aquí vamos a, desde el primer día van a haber eventos, cada día se activará un nuevo desafío. Este desafío estará dividido en dos modos. El principiante que vendrá por tres niveles, que es normal, difícil y extremo. Y para poder desbloquear el modo experimentado, que sería el cuarto nivel, que sería el más difícil por así decirlo. Te debo aclarar tras superar el modo extremo del nivel principiante. Ya, es decir que pasemos el nivel extremo. Aquí también chicos hay que denotar que el nivel extremo, automáticamente las recompensas que se desbloqueen en ellos. Pues obviamente también desbloquearán las del normal y difícil si tú lo pasas en extremo. Los desafíos tendrán hasta tres requisitos de finalización. Esos tres requisitos son aquellos que te van a dar, por así decirlo, el acceso o las recompensas después de haber pasado el normal, difícil y extremo. Recuerden que para normal nos van a dar un requisito que vamos a tener que cumplir para obviamente pasar lo normal, difícil y extremo. Pero si lo logramos en extremo, puede ser que a lo mejor hagamos los tres requisitos y ya no tengamos que hacer cada uno de ellos. Pero se pueden hacer de manera independiente el nivel con cada dificultad, ¿vale? Por si no queremos meternos en bronca, hacemos cada uno. O si tenemos un buen equipo, pues hacemos a las tres de golpe. Van a haber dentro de cada evento unos desafíos que van a tener su propio mecanismo. Esto es como por ejemplo las flores estas que nos ponemos en el sumo para hacer los puzzles. Pues básicamente va a ser lo mismo. Hay que tenerlo en cuenta para aprovechar y ganar con algo más facilidad. Los ajustes de nivel no influirán en el nivel de los enemigos y la dificultad de las batallas de este evento. Esto quiere decir que los monstruos van a estar nivelados de acuerdo a tu nivel jugador. Obviamente esto que sea arriba de nivel 30 de aventura. El evento de Flor, esto es algo que no me ha gustado hasta cierto punto, pero ya lo traía también el evento. Porque es similar al anterior que tuvimos en Montsat, en el Valle de los Hillichur. El evento Fluxo Fantasmal solo podrá completarse a través del modo jugador. Y aquí también nos presentan cosas visuales de cómo funciona el evento. Aquí nos dice nuevamente cómo va a comenzar. Aquí nos dice quién lo hace el pase de batalla en Orkami. Tiene más misiones disponibles. Tras completarlas podrás conseguir experiencia. Esto quiere decir que el pase de batalla si no lo han completado. A esta altura yo creo que la mayoría lo hemos completado. Al menos yo ya lo tengo en nivel 50, por lo cual esto se desprecia. Pero si por ejemplo usted no ha completado un pase de batalla, al cumplir ciertas condiciones dentro del evento de Fluxo Fantasmal, va a poder hacer básicamente este pase de batalla. Puede subir y ganar puntos para subir su pase de batalla, lo cual son bastante altos. 1.200, 2.250 son bastante altos. Ya bien nos dice la duración, los requisitos. Vamos a ver cómo se juega. Durante el evento sigue las indicaciones del mapa para transportarte al lugar designado y comenzar el desafío. Esto es a las islas que no se puede acceder, a menos que ya hayas pasado las dos misiones que mencioné hace un momento, que es básicamente para que ya tengas acceso a todo lo que es la suma y no te estén reteniendo los soldados del Arconte. El evento va a estar aquí con este símbolo. Dicho esto chicos, vamos a tener diferentes desafíos por cada día. El desafío va a ser la primera victoria electrogránica. Recuerden que son cuatro niveles, los primeros tres son normal, difícil, extremo y profesional. No recuerdo cómo se llama el otro, pero bueno, son las cuatro estrellas. Probablemente para poder sacar las protógemas chicos, solamente se van a requerir los niveles más bajos. Así que por esa parte no se preocupen aquellos que tengan un equipo pues no tan bueno o están empezando en el juego. Por lo cual no hay tanto problema. Van a ser siete desafíos, a ver son tres, seis, siete desafíos en total. Con lo cual pues obviamente iremos consiguiendo puntos y esos puntos los podemos gastar en la tienda. Aquí nos dice que cada desafío nos conta de modo principiante. Aquí viene lo que yo les decía, los modos principiantes. Normal, difícil y extremos con tres estrellas. Y el experimentado, el maestro dice, aquí nos va a pedir derrotar a 25 enemigos en 180 segundos. Y cada uno nos va a traer sus requisitos. Superar el nivel extremo del modo principiante. Aquí es lo que yo les decía, desbloquea el modo experimentado. Bien, aquí nos dice que cada desafío tiene sus propios oponentes y mecanismos. Aquí nos dice cuáles son los oponentes. Y nos dice cuáles son las ventajas que nos van a dar por coger los electrogranos. Aquí nos dice que es más o menos como hicimos para los puzzles de Inazuma. Los desafíos obviamente, aquí van a venir los requisitos en la parte de abajo. Nivel 1 nos va a pedir que derrotemos a 300, en 300 segundos derrotemos a 15 enemigos. El nivel 2 nos va a pedir que derrotemos a enemigos, etc. Cada uno nos va a pedir unos cuestionamientos. Si los hacemos los tres en extremo, pues nos darán las recompensas tanto de normal como de difícil. El último nivel, que sería el de cuatro estrellas, que sería el maestro, no lo vamos a poder desbloquear hasta que no desbloqueemos el extremo. Con lo cual tendremos que jugar dos veces cada evento. Con lo cual nos harán más jugable el juego, o rejugable por así decirlo. De ahí nos van a decir aquí los ajustes de nivel. Esto ya lo vimos, las recompensas del evento, que van a ser protogemas. Libros de experiencia, o artistas de experiencia morada. Materiales de refinamiento para mejorar las armas. Mora, y los tres tipos de guías que hay en Inezuma para mejorar el personaje. Así que bueno chicos, eso es todo lo que concierne al evento de flujo fantasmal. Espero les sirva, y si no, pues ya saben, como siempre pueden venir al canal, preguntarme cómo podría pasarlo. De todo modo voy a estar tratando de pasar, haciendo los videos en vivo, o haciendo el evento en vivo, para aquellos que tengan problemas de cómo pasarlo. Voy a hacer un video, un stream completamente del flujo fantasmal, para que usted lo pueda ver y no tenga ningún problema a la hora de pasar alguno de esos eventos. Y les estaré ayudando para aquellos que no puedan. Recuerden que como es personal, no es un multijugador, pues obviamente van a necesitar más ayuda. Así que bueno chicos, espero les haya gustado esta información. Soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima, o en el próximo stream donde hagamos el evento del flujo fantasmal. Próximo viernes, cuídense, chao chao, bye. Espero que se echen muchas ganas de estudio y nos vemos hasta la próxima.